hola qué tal amigos muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches donde te encuentres ya sabes soy su amigo richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo semanal espero que concuerde y si no es así pues no te preocupes dios y el universo ya se encargarán para el día preciso para entregarte el mensaje o el consejo que quieren darte mal espero que lo estés pasando bien y si no es así pues no te preocupes que todo pasará todo tiene un porqué en esta vida vale ya eres importante el estar aquí en este mundo estar vivo que todo llegará y esta vez es la oportunidad para nuestros amigos del signo de sagitario para ellos para ellas para ti que estás viendo en este momento sagitario que dios el universo nos guíen al mensaje que nos quieren entregar ya saben que si a lo mejor no concuerda esta vez pues no se preocupen que llegará el mensaje llegará con fe llegará sagitario sagitario te llega tienes un éxito si estás esperando un trámite vale o puede ser quizás la renovación de un contrato puede ser también la respuesta de algo legal vale te sale un triunfo muy bien sagitario te sale un triunfo sagitario cualquier respuesta que estés esperando en la parte legal es positivo vas a tener el control también estás pensando quieres tomar una decisión vale quieres tomar una decisión nos sigue diciendo que hay un éxito rotundo al trámite legal que estés esperando vale muy bien sagitario también nos decía las cartas que estás esperando una decisión si en tus decisiones en la parte sentimental las cartas nos dicen que vas a tener un cambio vale es un cambio en la parte sentimental es un cambio en la parte sentimental no sé qué qué decisión estás esperando pero no dice un cambio vale es un cambio en la parte sentimental vamos a seguir viendo al margen de la decisión que tomes vale que espero que sea positivo y si no es así también porque puede ser un sí o un no porque estás muy colgado vale ahora en la parte sentimental estás pensando 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 y pensando no te preocupes la decisión que tú tomes no pienses que que es algo negativo o si tú decís cómo te puedo decir es algo que tiene que tiene que pasar que tienes que hacerlo para que te lleve también al éxito vale para que te vaya muy bien gracias a esa decisión vas a hacer un cambio vas a avanzar vas a dar el paso no sé qué decisión vas a tomar en la parte sentimental vale lo que si las cartas nos aconseja es que no te quedes estancado vale no te quedes estancado que avances todo tiene un porqué lo que decíamos todo tiene un porqué las cosas llegan porque tienen que llegar en resumen en resumen si estás esperando un trámite legal vale algún trámite legal ya sea pues en la parte laboral un contrato o una afirmación o una determinación por algo legal algo legal va a ser positivo para ti vale va a ser positivo para ti hasta ahí estamos bien luego de ahí vas a tomar una decisión estás pensando tomar una decisión en la parte sentimental no sé cuál sea tu situación pero no pienses que todo se acabó o que ya tu vida no va a encaminar bien no esa decisión que vas a tomar ya sea continuar romper o no sé cuál la decisión que tú tomes es para bien es para que te lleve a un avance lo que si las cartas nos dicen es que no te estanques que tienes que seguir avanzando vale espero que te haya gustado la lectura por favor suscríbanse compartan con mente ya saben soy su amigo richard y estaré aquí hasta la otra semana muchas gracias y bendiciones